Con el fin de fortalecer las relaciones intrafamiliares, la Asociación Camino Abierto, este jueves puso en marcha una serie de talleres que serán impartidos a más de 20 madres de familia de manera gratuita. Nosotros somos una institución que brinda atención integral a niños jóvenes y adultos con discapacidad. Dentro de este programa se atienden todas las áreas del desarrollo del niño, del joven o del adulto, incluyendo el área familiar. Entonces, este taller que va a iniciar, se pretende que a las familias se les brinde una herramienta para que tengan un buen ambiente familiar, sin tanto conflicto, precisamente para que el niño donde inicia su socialización, que es en la familia, pues tenga menos problemas. Es una herramienta que se les va a brindar para ayudarlos a las familias junto con sus niños. Ahorita estamos iniciando con las madres de familia de aquí, de la institución. Ellas pertenecen a diversas áreas de la ciudad, de diversas colonias. Posteriormente se va a hacer la invitación para las madres de familia de cualquier lugar, independientemente de la escuela donde estudie su niño. La cuestión es ayudar a las familias para que tengan menos conflictos en sus hogares. Es un taller que son varios temas, son varias sesiones, son aproximadamente 10 sesiones. Brinda información y actividades a cada uno de los padres de familia. Se invita regularmente a papá y mamá, pero el que pueda venir de los dos. Con imágenes de José Vázquez e información de José Luis García, para Líder TV, Gaby Romo.